Dímelo familia, espero que estén bien, espero que se encuentren saludables mientras están viendo esto. Hoy es, en verdad, hoy es un video súper corto, simplemente iba a coger este video para enseñar algo que me regalaron. ¿Y por qué me regalaron algo? Porque hoy, vaya, vaya, estoy grabando esto viernes en la madrugada, son, ¿qué hora es? Son las 4 de la mañana, si alguien del estudio está viendo esto, yo me dormí hace rato, no llegué tarde por ninguna razón. Pero hoy es mi cumpleaños, viernes 8 de septiembre, quería hacer este video porque, ¿sabes? Creé este canal, el canal es nuevo y es el primer cumpleaños ya con este canal. Y quiero que sean muchos más, digo, van a ser muchos más, pero quería coger este momento para decirles gracias a los que se han suscrito. Para ahí voy, suscríbete si no te has suscrito. Pero lo importante de este video es que me dieron un regalo súper cabrón, disculpando la palabra, yo casi, yo no tiendo a hablar mucho malo en estos videos. Pero me dieron un regalo súper duro, mi novia Buhi, este, me regaló un súper regalo. Y pues, obviamente son tenis, spoiler alert, son tenis, so, me emocioné un montón. Quería hacer este video por eso, para enseñar el regalo y para decirles gracias a los que se han suscrito. Este canal para mí es bien especial, ir construyéndolo poco a poco. Este, y como dije, es mi primera vez, es mi primer cumpleaños ya con el canal, so, quiero hacer una tradición, hacer un video en mi cumpleaños. Aunque sea corto, esto no va a durar, estoy seguro que ni ocho minutos, y si dura, pues cool, pero ni creo que llegue a ocho minutos. Simplemente voy a enseñar mis regalos y, ¿sabes? Para que vean lo que me regalaron. Estoy súper emocionado de lo que me regalaron, fue un par de tenis, como dije, so, vamos a eso. Pero, suscríbete antes de seguir. Chequeate que estés suscrito. Como he dicho anteriormente, a veces uno piensa que estás suscrito y uno no está suscrito. Hazte un doble chequeo si piensas que lo estás. Si ya lo estás, de verdad, te doy las gracias desde el fondo de mi corazón. De verdad que aprecias un montón. Y vamos a lo que vinimos. Y voy a enseñar lo que me regalaron de cumpleaños. Podemos verla aquí. Boom. Obviamente, muchas personas van a ver la caja y ya van a saber lo que es. Pero, tenemos la We The Best Jordan 5. Voy a estar abriéndola. Disculpa, creo que, ¿sabes? Mientras la abro, se me va a hacer un poquito difícil hablar. Aunque yo lo hago todo por ustedes, mira. By the way, yo no sabía. Estoy súper emocionado por este regalo. A mí, ustedes saben que las tenis son de mi debilidad. Si es que no lo sabían. Pero, las tenis son de mi debilidad. Y me regalaron un par de tenis de mi cumpleaños. O sea, para mi cumpleaños. Estoy súper emocionado. Y por eso, pues, quería enseñarles. O sea, son las 4 de la mañana y estoy grabando. Imagínense lo emocionado que estoy. No sabía que la Retro 5... No sabía que esta Retro 5 venía con esto. Había visto algo, pero no sabía si era realidad. Pero sí, es realidad. Viene como con un plastiquito. La caja, obviamente, tenemos la tradicional caja de una Retro 5. Pero el Jordan del medio es como los colores del tenis, obviamente. Y por el lado, pues, lo mismo. O sea, por el lado, en el área del Sparkling y todo. Sparkling, mira mami. Ay, Dios mío. De los Sparkles. Paint Splatter. Paint Splatter. No sé. Como quieran decirlo. Las chispitas de pintura. Por acá tenemos el logo We The Best. Hacho, cámara, por favor. Duro, brego. Está bien, está bien. Eso va. Esos son un poquito de diferencia. Aquí. Tenemos el modelo. Es adiantre. Me tripea. Déjame hablar un poquito mejor. Antes de acomodarme bien. Yo creo que esto yo no lo voy a editar mucho. Se los disculpen si se ven todas estas partes. Pero, mano. Este tenis. Este tenis está bien lindo. Yo siento que este tenis no lo valoraron. Yo lo valoro. Me tripea que me las hayan regalado. Porque siempre las he querido. Y, pues, estuvieron pendientes a eso. Eso me tripea un montón. Me dieron por donde me duele. Me regalaron un par de tenis. Y un buen par de tenis. Una tenis que a mí me gusta. A mí, yo, como siempre les he dicho. Yo me compro lo que me gusta. No lo que esté a la moda. No lo que tenga hype. No lo que valga específicamente mil dólares. O yo me puedo comprar una Jordan que ahora mismo esté en cincuenta dólares. ¿Por qué? Porque me compro lo que me gusta. Esta es una Jordan 5 que a mí me gustó un montón. Y, en verdad, me tripea tenerla en la mano. Estoy súper agradecido de esto. ¿Sabes? ¿Verdad? Estoy agradecido, obviamente, de todas las cosas que tengo y qué sé yo. Pero estoy agradecido de los que se han suscrito. De verdad. Que están creyendo en este proyecto. Este... Esto es solo el comienzo. ¿Me entiendes? Yo sé que esto es un camino largo. Esto no es de la noche a la mañana. Uno ya está hecho. ¿Me entiendes? Pero... Estoy dispuesto a ese... A ese... A esa... ¿Sabes? A ese peso. Perdón. Es que estoy... Ya estoy fundido. Pero... Quería tomarme el tiempo para decirles gracias. De verdad. Gracias a los que creen desde el principio. ¿Sabes? Ese tipo de personas es bien importante en la vida. Y qué bueno que existan gente como tú. Que son gente que creen desde el principio. Que el canal no tiene que tener millones de vistas. Ni millones de seguidores. Para que... Te den la oportunidad a ver un contenido. So... Eso... Perdón. Eso me gustó un montón. Y eso me tripea un montón. Que exista gente... Pues como dije. Como tú. Que sean de esa forma. O sea. Es bien necesario esa gente en esta vida. Lamentablemente hay un... Siento que hay un por ciento mayor que no es así. Pero eso es parte de la vida. La vida no es fácil. So... El que se queda... El que se tropieza con la piedra y se queda ahí tirado es porque quiere. Las piedras... Ay Dios mío. Chicos. Deja la ladradera. No es el que estoy grabando aquí. Eh... Yo que no... Estoy tratando de no editar esto para subirlo así mismo. Y vienes y ladras. Estás cabrón. Anyway. Estoy súper feliz que me hayan regalado esto. By the way. Un súper detalle que a mí me encanta de esta tenis. Obviamente. Tiene que ser el logo de We The Best en la parte de atrás. Eso para mí. Rompieron. También. Que le hayan dejado... O sea. Que le hayan puesto el Nike Air. Sabemos que obviamente las versiones... O sea. Hay una versión de la F335 obviamente que tiene el Jumpman en la parte de atrás. Qué bueno que no le pusieron el Jumpman en la parte de atrás. Me encanta. Que le hayan puesto el Nike Air a esta tenis. También por debajo. Tenemos el logo de We The Best. En el outsour. Eso está súper duro. Estoy mega feliz que me hayan regalado estas tenis. Estoy súper emocionado. Yo soy como un nene chiquito con las tenis. Ahora yo las voy a tener así afuera. En la caja. Viéndolas. By the way. Importante. Los que somos sneakers. Lo sabemos. Qué momento. Más rico. Qué momento más personal. Entre el par de tenis. So. Nada. Estoy súper feliz que me hayan regalado estas tenis. Y nada. Les quería decir. Gracias Corillo. Ya sé que lo he dicho a través del video. Pues discúlpenme. Vuelvo y lo repito. Estoy súper emocionado. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 24 años. El número de COVID. Y en el día de COVID. O sea. Los dos números de COVID. Perdón. El 8. Y el 24. So. Cumplo 24. El 8 de septiembre. So. Este año. Es a nombre de COVID. Este. Gracias a los que. Apoyan. De verdad. Desde el fondo de mi corazón. Estoy. Siendo. Me estoy abriendo con ustedes. Estoy siendo súper honesto. Gracias a los que creen. Gracias. A la gente que se da la oportunidad de ver algo. Dejan su like. Dejan su comentario. Dejan su apoyo. Dejan. También. A veces yo hago stream de Warzone. Dejan sus propinas en el stream. Compran el super. El super sticker. Y mandan sus dos pesitos. Diez pesitos. Cinco pesitos. Lo que sea. Hay gente que. Que. Que de verdad. Se merece el mundo. Así que nada. Este es el primer cumpleaños. De muchos. Con este canal. Así que. Como te dije. Si estás desde el principio. Esto es un video bien importante. Porque es el primero de mi cumpleaños. Y cuando este canal crezca. Que haya mucha gente. Va a haber un sector de gente. O sea. Un pequeño sector de gente. Que va a decir. Yo estuve desde ese primer video de cumpleaños. Que ahora es una tradición. Así que. Gracias un montón. Gracias a Buf y mi novia. Que está en la cocina ahora mismo. Gracias por. Regalarme. Este par de tenis. Super cabrón. Que siempre me ha encantado. Ahora lo tengo. Los voy a usar. Usen sus tenis. Y nada. Corillo. Gracias por apoyar. Y. Que sean muchos videos más. Que sean muchos años más. Muchas salud y bendiciones. Hoy es un día especial para mí. Obviamente es mi cumpleaños. Nada. Espero que la estén pasando bien. Saludables. Súper importantes. Y nos vemos en el próximo video. Güey. 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 Güey.